Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a este su programa. Verita a su manerita. Hoy con un invitado súper especial. Una persona que tiene las credenciales. Muchas gracias, señor periodista. Para decirnos la verdad de un caso terrible. Un caso que ha tocado el corazón de todos los ecuatorianos. Un caso que tiene principal relevancia justamente ahora que son elecciones. Me parece importante, me parece necesario. Un caso que todo el país en estas elecciones debe conocer. El caso Gabela. Sí, sí, porque yo particularmente mi trabajo fue sumamente técnico, ¿no? Queremos saber la verdad y lo que el Ecuador entero quiere conocer de su trabajo. De manera rápida, concreta y directa porque, seamos sinceros, es lo único que nos importa. Dígame la verdad, señor perito. Tomando en cuenta los 380 mil dólares que se le pagó. No se olvide de eso, ¿ok? 380 mil dólares. Le voy a repetir como para que su respuesta sea clara y directa. 380 mil dólares. Dígame, señor perito. ¿Correa es culpable? Podemos acotar muchas cosas, pero si usted me pregunta en específico si Correa es culpable, pues... Tengo que decirle que no. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Tiene que haber un error. Tiene que haber un error. Vamos a hacerlo otra vez. No es posible que me quieran hacer mal el día. No es posible que me quieran matar. En vivo y en directo. Señor perito. Dígame la verdad. Déjese de bromas. No jueguen con mis sentimientos ni con mi corazón. Ya estoy en una personalidad. Correa es culpable. Make my day. ¡Make my day! Pero es que la verdad, pues, o sea, el pana sabía del tema de la denuncia, pero... Que sea responsable de la muerte, pues no. ¡Ay! ¡No! Pero ¿cómo es posible que nos venga a decir este tipo de barbaridades, señor perito? Si por eso se le pagó 380 mil dólares. Pero 380 mil dólares para que precisamente yo le quiero decir asesino a Correa. Lo deseo. ¿Por qué me hace esto, señor perito? ¿Por qué tanta humillación? ¿Por qué si solamente quiero decirlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah!